Pues básicamente las noticias son Lo primero han tenido que despedir A 400 personitas Vale Que eso pues bueno Empresa promedio Por cierto Ha vuelto Ha vuelto El saquito Eh Y muy posiblemente Hagan cambios En según que cosas Me acojonado Digo que ha pasado Oye 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 Que mal lo he pasado Eustachio primero De los punchis punchis Coronel de los guantazos Ese mismo ¿Dónde está mi caballo? Bueno Vale Vale Voy a hacer una cosa Que tengo que hacer Eh Así que Muy posiblemente Aprovechemos Todo lo máximo posible Twitch Pero Eh Quizá este año Este año es De los últimos años De De una etapa Yo que te iba a poner aquí Un Un Eh Sí Porque Básicamente Es un Es un saco roto O sea Twitch Desde Siempre ha sido Un saco Un saco roto Pero ahora Más ¿Sabes? Así que A pensar Lo que pasará Quizá no pasa nada O sea Podéis darse el caso De que No pase nada Pero Amprotis No es un chico Pero un chico Que un hombre Que un hombre Que un hombre Que un pecado No puedes No puedes Pinch Mi querido Es triste Realmente Oh Mi Nuestro amigo Hola Yo Debo que Pinchas Me A la señora Un favor ¿Por qué? Y Trash Este Impudente Wretch Trash No 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 Could Easily You Maybe But Not Me I Punch Us Both As Hard As You Can You'll Break His Glass Jaw And I'll Be Left Standing The Knight And The Name Good Idea Hit Me Then Dear Boy Give The Feeble Fellow A Little Tap And Watch Him Crumble Come On Ball Yeah You Really Walloped Him Right Yikes I'm fine Come on Ooh Look there I got a proper chin Not like that Toe rag Good lord above Doesn't hurt Hey Hey Hit me again Right here Right here Weren't you taught Never to hit girls Punch a man for once Give me your worst I think he's done for Barely even felt it There's only one thing for it Hit me in manhood Okay They've come out his ears Is that enough gentlemen Yes I think so I slipped And I hope you killed the leprechaun And he's still alive Shoot him Please One of you There There Up you get We need to get some stake on those wounds Madam Gentlemen Good luck to you Whatever got into your heads Oh hey You're going to recover the horse I don't know I don't know Howdy I'm fine Don't you worry about me Yeah I'll go hunt that down for you Get Get Si Easy boy Vale Persiguen, cazar, recompensas You okay, boy? You're a good boy That's my boy Okay there, boy Come on Come on You all right there, boy Yeah There, boy Yep How you doing, boy? Okay Okay, boy Yeah That's good, boy There, boy There, boy I That's good That's good That's good That's good Sick Yeah Yeah I 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 What is going on, Dutch? What is happening to us? What's happening to you? You show him some respect. Excuse me? Mr. Vandalin! Mr. Morgan! Trump! They try to kill my people for oil! For oil! Today we ride once more! Ride with me! Ride with us! Ride with us against the factory! I love your courage, son! It is a thing of great beauty! Stop! Everyone stop! My son! My last son! Don't! When I was your age, I fought. I saw death. I have killed. The men I knew were slain. My first born, your brother. Had his head smashed by a drunken soldier. My wife had her throat slit. I made peace. I knew not to trust. Yet I had no choice. Maybe you were right. Maybe the slow death is worse than a fast one. Maybe none of these men are good. Maybe a world in which they came to us Is a world that we cannot endure. But endure we must. Father, you are tired. Do not die for pride, my son. We have suffered too much in this trick. The earth. The water. They have no pride. They endure. And we must endure. My only boy. My precious boy. Do not mistake my strength for weakness. As your chief, I implore you. Your words mean nothing to me, Father. Don't. Run with me! Now! Stop. Please. Stop. Please. Mr. Morgan. Have to help me after we spoke. This is just a trap. My son, my people will all die. You help this fella, Arthur? Please. What of it? What else you been doing behind Dutch's back? What? The wars are over. We have lost. These young men will be annihilated. Please. I'll see what I can do. Charles. Who else will come with me? Oh, I'll ride, Arthur. Who knows what other secrets I'll learn about? Who else? I will. And me. Me too. Orch. And me. I guess. Alright. Let's ride out. This mission was really good. What else have you been doing behind my back, Arthur? I was trying to stop this mess from getting any worse. I think that didn't work. Why the hell would they attack the oil fields? What do you mean? It's perfect. This was your idea? Partly. The army. The army. The government. The industrialists. They've taken everything from these people. Wouldn't you want to fight back? You've handed them a death sentence. Just like John if we hadn't got him out of that prison. Hey. Show some goddamn respect. You'll know when I ain't showing respect, Bill. I had a plan. I still have a plan. What plan? What goddamn plan, Dutch? Tahiti? Himbuktu? That's enough. What's wrong with you all? What happened to loyalty? Yeah. What did? Thank you, Javier. Bill. Right now, it doesn't matter how we got here. These men need our help. I have a plan. This is the plan. So either stick with me or cut loose. Because I am tired of this constant descent. Long tired of it. Now come on! Look up ahead. It's one of them. Are you all right, son? Eagle flies. He needs help. They all need help. Quick. Somebody help him. No. No, go. Please hurry. I'll be... Come on! Come on! Esto es un masacre. Tenemos que ayudar a estos hombres. ¿Quién quiere ver los lujos? Ahí, voy a través del camino. ¿Tienes lo que quieres, Dutch? ¿Tienes que ir, Arthur? Voy a intentar salvarlo. Los luchos no pueden ganar. Si te distrae a ellos y me dejaré a él. Tenlo en tu camino. El resto de ustedes, cambie conmigo. Vamos a reunirnos en la fábrica. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a ir conmigo. Vamos a ir conmigo. ¡Vamos! 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 Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Hombre, el ritmo es el mismo, que es una marcha militar. ¡Arlita! ¡Arlita! Gracias. Todos de ustedes. ¿Dónde están mis hombres? ¿Dónde están mis hombres? ¡Dónde están los hombres! ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Dos nuestros hombres, debemos salvarlos! ¡Dónde encontrar los otros! ¡Nos tenemos que ir a la fábrica! ¡Dónde están los hombres! ¡Suscríbete a ellos! ¡Dos nuestros hombres! ¡Vale! ¡Los amigos unidos! ¡Aquí fuera por el lentes! ¡Se acuerden con el aire! ¡Vale! ¡Suscríbete a vos! ¡Suscríbete a vos! ¡Has edición! ¡Vale! ¡Aven! ¡Xuscríbete a vosotros! ¡Suscríbete a vosotros! ¡Just en tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¿me he cagado yo aquí? hola Will Gatam ¿como estas? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Has salvado tu vida? ¿Estás un gran hero, ¿no? Solo un buen amigo, igual como siempre ¿Qué es lo que es con ti, Arthur? ¿Qué es lo que es? No lo entiendo No lo entiendo más No lo entiendo Oh, la confundación, la confundación ¡Vamos! ¡Los de acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a acabar las cosas! ¿A que es lo que? ¡Los entiendo! ¿Sabes por qué quería que los atacara este lugar? No tengo idea Javier, los detrás y vas Hasta que encuentro todos mis hombres No me voy Como te deseas El resto de ti, salga de aquí Estoy conmigo ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Nos tenemos que encontrar la oficina! Está abajo, en el otro lado Yo antes de entrar en este lugar para obtener esos libros para Eagle Flas Eso es mejor, Arthur Un poco de ayuda ¡Vamos, hijo!